Bueno, amigos, como estamos aprovechando esta estadía del maestro René De Vía aquí en Colombia, pues un personaje de la música llanera colombo-venezolana, por decirlo así. Entonces, bueno, estamos haciendo como especie de un resumen, porque pues un señor que tiene una gran memoria y una pista de muchos años, diríamos que es como autoridad para hablar de esto. Maestro, entonces, ya después de... ¿Qué pasó después de Luis Ariel Rey? Que fue un éxito, un boom en toda Colombia. Miguel Ángel Martín, que fue más compositor, pero también fue... Interpreter. Interpreter. Bueno, ellos dos fueron como los pilares, empezaron como a venir aquí a Bogotá. O sea, que la música llanera, ¿dónde se gestó? ¿Dónde tuvo impulso? ¿En Bogotá, en Villavicencio, en Tano? Lo que pasaba, sí, mire, lo que pasaba es que como la grabación que hizo Miguel Ángel Martín fue con orquesta. ¿Porque de cuerda, de vientos? No, 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 vientos, vientos, nada de cuerda, ni siquiera un contrabajo había ahí. Entonces, abajo, abajo, para allá, pues a la gente no le gustaba eso. La voz de Miguel Ángel sí le gustaba. Aún así, no tenía sabor llanero esa voz. ¿Pero qué grabó él? ¿Música? Nació la luna con su vestido de noche. ¿Qué grabó, por ejemplo, paisaje matinal? Paisaje matinal, pero sí. No, pero la que más pegaba de él era la diosa del amor. Diosa del amor. Nació la luna con su vestido de noche. Muy bonito, muy bonito. Y un color primaveral como reina del amor. Y esa voz así, como de barítono casi, para la gente no le gustaba eso. Y menos que música llanera tocada con clarinetes, azopones, trompetas. ¿Pero eso qué compás era? ¿Tres cuartos? ¿Ese era moroco o era música de baile? No, tres cuartos. A mí personalmente me gustó mucho, se oía muy bonito esa música con clarinete. Sí, bueno, una novedad. Entonces, no, no tuvo como... Ah, bueno. Por el gusto de... Tomes un vinito, maestro. Después de tantos años... Tiempo de pausa, ¿no? Bueno, amigos, estamos aquí en un reencuentro de músicos, de colegas, de amigos de la música y... Saludos, maestro Portacio, es un placer muy grande por verlo a ver. Sí, hombre, gracias. Y bueno, no, no, maestro, gracias a usted. No, yo estoy más que compasivo. Yo sé que estamos... Bueno, ya se nos hizo de noche y yo no quiero alargar y... Porque esto nos van a ver muchos amigos. Y vale la pena aprovecharlo, maestro, porque usted casi viene a Colombia. Cada... Ocho años. Muy fácil. Muy fácil. Entonces, bueno, entonces aprovechemos esta oportunidad para... Siga, maestro. Saludos. Mire, le digo con respecto a los tríos. La gente piensa que solo hubo el tríos Los Galanes. Resulta que empiezan a aparecer tríos tocando música llanera. Porque el tríos Los Galanes pegaron con concierto La Llanura. Con letra. Con letra. Y con departamento de meta, como con unas cinco canciones, pegaron duro. Y el sello Silver era el que los tenía. Sí, sí, cómo no. El sello Silver. Yo acabo de hablar del sello Silver y ahí está. Entonces yo... Yo me soñaba tocar como ellos. Yo quería tocar como ellos. Entonces, junto con otro muchacho que todavía está viviendo. Bueno, un señor que todavía está viviendo y fabricante de arpas. Y mi hermano, en el colegio, hacemos el primer tríos que se llamaba Brisas del Llano. En Villago. En Villago. Pero eran dos guitarras y una maracasa. En Villavicencio. Ahí empezamos. Pero éramos... Cuando el primer festival de la canción colombiana, entonces lo querían tener a uno. Era para amenizar sacochos, para los políticos. Y para tocar cuando las reinas pasaban y de pronto... Pero uno nunca lo tenía en cuenta para nada. Ni siquiera le brindaban un tinto. Uno era niño y lo explotaban para allá y para acá. Entonces mi mamá nos llevaba de la mano porque éramos niños todavía. Y entonces ya cuando... Cuando le digo que entonces empezamos a montar la música del trío... Porque yo era puntero y gitana. Yo era el requintista. Y en esos tiempos no teníamos requintos. Le poníamos el capo de astro, la guitarra marcante. Y tocábamos como si fuera requinto. Y entonces ahí empiezo a tocar todos esos pasajes del trío Los Gananes. Todavía me acuerdo de algunos de ellos. Pero ¿qué pasó? Que después de que viene... Aparecen los copleros del Arauca. David Parales. Y graban el LP ese que se llama Arpegio Llanero. Y es cuando por primera vez se oye música llanera con un sabor totalmente diferente. Y un arpa tocada totalmente diferente. ¿Por colombianos? Claro. Porque acuérdese que las primeras grabaciones de música llanera que hizo Luis Ariel Rey no fueron con arpa. Claro que no. Yo tengo esa grabación. ¿Eso es como no? Desafortunadamente las tengo en... Ah, creo que sí las tengo en CD. Pero sacadas de cassette y pasadas a CD. Creo que las tengo. Yo tengo un poco de cosas de archivo. Una pregunta. Esa grabación de David Parales que usted habla, ¿en qué año fue? Esa fue como en el 62... No, 64, por ahí, 64, 65. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a soñar ya. Yo quería ya brincar del... Salir de la guitarra y pasar al arpa. Pero no había medios económicos. Mi mamá era muy pobre, éramos... Como siete, ocho hermanos. Pero mi papá vivía en Venezuela. Y entonces mi mamá... Yo llevaba como cinco años sin ver a mi papá. Y mi mamá le escribió una carta porque esos tiempos pues ahí era... Todo era por correo. Así una carta demoraba un mes en llegar para allá. Así es. Y entonces mi papá estaba por allá trabajando en San Fernando de Atabapo. Allá a orillas de... Casi al otro lado que daba Puerto Uniria. Colombia. Y así que esa arpa llegan... Por... Por el río... Ah, le encargaron... Le encargaron. Un arpa. Y llega... Pero yo... Eso ya fue en 1900... Casi... Casi en 1966 ya. 65. Y esa arpa duró viajando como... Casi un mes. Viajando esa arpa de Puerto Uniria. Puerto de lancha en lancha. Hasta que llegó a Villavicencio. Y esa fue la gran sorpresa que me tenían a mí. Para una Navidad. Y ahí empieza mi... Eso ya es otra historia. Muy larga. Pero ya había una... Ya había una o dos. Pero... Una era la de Fernando Lizarazo. Que ahí ya Fernando Lizarazo la estaba tocando. Y la otra era que cuando David llegaba a Villavicencio. Pues él llevaba su arpa. Porque no había arpa en Villavicencio. Pero ¿qué pasa? Que sale Miguelito Molina. Un músico de trigo. Que también fue el último... De los últimos del Tiro de los Galanes. Y se avienta. A arreglar una arpa que Fernando Lizarazo. Se le reventó la arpa. Se le reventó la arpa. Se le reventó las puertas y se reventó. Entonces cuando Miguelito Molina. Fernando se la llevó. Eso fue lo que me contó Miguel Molina. Porque esto yo no lo conocía. Hasta que él me lo contó hace un... Bueno. Lo vi hace cuatro años. Estuvimos tomando unos tragos. Ya tenía unos 85 años. Y creo que a los pocos días murió. Y él fue el que me contó. La primera arpa que hubo en Villavicencio. Hecha por mí. Arreglada por mí. Un arpa venezolana que trajo Fernando Lizarazo. Y se le estalló. Se le rompió. Y yo se la arreglé. Porque yo tenía conocimiento. Yo había hecho un arpa pero paraguaya. Porque los paraguayos eran los que mandaban en esa época. Lo que fuera arpa. Si usted no tocaba al pájaro campana. Al pájaro choguí. ¿Cómo estás? Todas esas cosas. Maestro René. Entonces. Vamos entrando a la parte de cuando usted. Ya le llega al arpa a Villavicencio. ¿Quién lo orientó usted para el aprendizaje? Bueno. Ahí aparece. Ahí es cuando aparece Héctor Paul. Héctor Paul. Ya yo tenía un oído musical. Porque yo ya tocaba timbre. Ya tocaba guitarra. Yo estuve punteando requinto chiquinquireño. Y entonces aparece Héctor Paul. La arpa que me manda mi papá de Venezuela. Pues no había quien me enseñara. No había quien me enseñara. Y un día que pasó el camión de Bavaria. Y cuando mi hermano tenía la puerta abierta. Porque en esos tiempos las ventanas de las casas y las puertas estaban abiertas. Todo el tiempo. Entonces vieron el arpa. Porque ellos le daban así pasito. Ah no. Era aquí al frente. Había una tienda. Y ellos pararon a vender. A dejar canastas de cerveza ahí. Y entonces. Al mirar el arpa. Al otro lado. La otra casa. Se acercó. Señor Blanquito. Ahí. Todo. Con una cartera aquí. Y ese era Héctor Paul. Entonces digo. ¿Quién toca arpa aquí? Entonces mi hermano le digo. Mi hermano. Pero no sabe. El gastador está aprendiendo. ¿Y qué le está enseñando? No. Él no tiene que ir a enseñar. Y yo. No. ¿Y dónde está su hermano? No. Él no sé. Yo me había ido. Dice. A matar pájaros con otros amigos. Porque uno andaba pajariano. Sí. Y nos habíamos ido. A matar pájaros. Y pues. Ah. Dijo. No. Es que duraron dos horas. Tocando. Héctor. Mejor dicho. No quería. Ah. Se la apestaron. No quería vender una cerveza más. Sino. Dedicarse a tocar arpa. Así que ahí estuvieron. Y yo no llegué. Pero que sí. Que él me daba las clases ahí. Y para rematar. Pues la esposa de él trabajaba en la misma oficina con mi mamá. O en el mismo edificio. No en la misma oficina. Sino en la alcaldía. Ahí se hace la conexión. Y Héctor. Le dice. Que sí. Que no las clases. Con la condición. De que yo le prestara el arpa. Cuando yo la necesitaré. Porque él no tenía arpa. El arpa de él se les había roto. Y Miguelito Molina. Se demoraba tiempo en arreglársela. Así que. Esa fue la. La primera persona que me dio. Siete clases. Él me dijo. Yo no tengo más que enseñarle. Usted ya con eso se defiende. Eso sí le va a decir una cosa. Nunca toques por trago. Nada más vayas a tocar por trago. Ya Héctor Paula había sido fogueado aquí en Bogotá. Ya él había sido fogueado. Con muchos grupos músicos y cosas cosas. ¿Y él dónde aprendió y con quién? Él creo que aprendió con. Él creo que aprendió con. O fue con David o fue con Arturo Lamuño. Creo que. Porque el primer artista que hubo en Colombia no fue David. Fue Arturo Lamuño. Pero no grabó. ¿Ah? No grabó. Nunca. Él no grabó porque no le interesó. ¿A la música? Sí. Creo que era. Es que en esos tiempos. Que ya pagué. Con Gustavo Rodríguez, ¿no? Sí. Entonces Gustavo me puso en grabaciones. Estalía y yo ya en los últimos días. Y yo nací en Colombia. Esto era Colombia. O es Colombia todavía. Pero un mordisquito. Así como decir Girardot. Que pertenece a. Cundinamarca. A Cundinamarca. Pero. Está pegado el tono. Y es Tierra Caliente. Y es Cundinamarca. Para derrotar, ¿no? Entonces. Entonces usted. A veces la frontera no tomaba ruido. Sí. Sí. Por ejemplo. Oiga. Entonces usted recibió esas orientaciones. Esas clases. Del maestro Héctor Paul. Y. Y ya se soltó. ¿Usted qué toqué? ¿Qué llanuras? Sí. Él me soltó. ¿Qué piezas tocaba? ¿Cuáles? Él me empieza a enseñar. Primero una. Yo quería tocar algunas canciones. Como Concierto La Llanura. Y eso. Pero eran canciones. Como muy. ¿Difíciles? Muy difíciles para mí. Entonces él me enseñaba. Me enseñó un pasajito sencillo de él. Y otros. Un Torre Alvero por ahí sencillo. Más sencillo que Concierto La Llanura. No me recuerdo. Entonces. Héctor sí tenía su grupo. Bien cimentado. Que era J. Chenique. Ahí estaba el Guajibo Curbelo. Que Guajibo Curbelo. Recién se separaba de los complejos del Arauca. Hugo Mantilla. Alvarito Salamanca. Bueno. Álvaro Salamanca era más que todo. Henry Benoides. No. Él ya. Bueno. Henry. Henry ya estaba con Jaime Castro. Que ese era otro. Sí. Jaime Castro lo conocí. No. Ese es el hijo. Él murió. Sí. Porque Jaime murió. Jaime murió hace rato. Sí. Pero Jaime Castro era otro de los pioneros. Mire. Los pioneros del Arpa. Se puede decir en esos tiempos. Eran David. David Parales. David Parales. Fernando Lizarazo. Jaime Castro. Jaime Castro. Blanco. Manuel Blanco. Blanco no era considerado como un artista de música llanera porque él él tocaba más que todo música como comercial. Él como que no. Como Alfredo Rolando. Algo así. Como Alfredo Rolando Ortiz. De por sí él seguía los pasos de Alfredo Rolando Ortiz. ¿Venezolano, no? Sí. ¿Cubano? Cubano pero nacionalizado en Venezuela. Allá donde aprendió el Arpa. Sí. Él tocaba de todo ahí. Médicos. Y lo cierto era que en ese tiempo habían cuatro artistas que eran cosas raras, rivales entre ellos. David Parales. Jaime Castro. Hubo otro que, pero no trascendió, que se llamó Pacho Buitrago. Francisco. Francisco Buitrago. Él no trascendió. Y sacó últimamente, me entregó un CD muy bueno. Exacto. Pero los que trascendieron, definitivamente los que trascendieron fue David y Fernando Lizarazo. Y Héctor, pero Héctor no siguió como artista. Héctor se inclinó más por el lado de la composición. Él como que, yo no sé por qué, es una cosa que yo siempre me he preguntado. ¿Por qué Héctor dejó el Arpa? Sí. Tenía unas manos envidiables, que todas las mujeres pelaban el ojo cuando él abría la mano para hacer un Arpa. Él no falleció. ¿Ah? Sí, Héctor ya falleció. Sí, claro. Yo hice una condenación. Precisamente esa llamada que me acaban de hacer hace un momento, era para decirme que el Arpa que yo estoy buscando, que era la de él, los hijos del segundo matrimonio, uno de ellos se quedó con esa Arpa y que no la vende por nada. Ah, bueno, lo entiendo, lo entiendo por eso. ¿Y murió Miriam González también? Sí, por eso. El hijo que le quedó con Miriam González. ¿Y el hijo que murió con Miriam González? Sí, claro. ¿Con Sabía? Ese es el que tiene el Arpa ahí en Miami, él. Pero bueno, ya yo sé que no me pude quedar con esa Arpa. Que yo quisiera, mejor dicho, cuánto me hubiera ayudado por quedarme con esa Arpa. Es más, cuando él estaba casi moribundo, yo toqué para él como más de una hora con esa Arpa. Cuando estaba muy enfermito. Bueno, maestro, entonces ya usted ya se fundó en todo. Ah, no, pues imagínate, eso ya, eso ya, cuando ya nosotros levantamos vuelo, eso fue en el año 66. Ahí está en Facebook, encuentras estas fotos, porque tenemos como pantalón arremangado, cuchillo a la cintura, el sombrero bien, el sombrero como se vestía en esos días, hoy día todo el mundo dice, así, ya el sombrero ya, con una copa diferente, yo por ejemplo, yo mismo le hago la copa a mi sombrero, yo no compro un sombrero en una sombrería y me lo pongo con esa copa que trae, no, 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 de texano no tengo nada. Yo hago esta copa, la hago yo mismo, incluso la herradura, la herradura la hago yo mismo, porque el sombrero siempre es una prenda de respeto, de orgullo. Oiga, recuérdele aquí, ¿cómo es que, después lo que usted dijo, que a un llanero no se... Que viene José y el saludo que me da, es que viene así por detrás calladito y me quita el sombrero, entonces le digo, aprenda esto, nunca le piense la ruana a un boyaco, ni le quito el sombrero a un llanero. Bueno amigos, estamos aquí hablando con un llanero de pura cepa. Bueno maestro, para ir resumiendo, entonces usted aprendió ya, y luego ¿qué pasó? Cuando el pueblo le queda chiquito a uno, pues usted sabe, uno ya quiere saltar, quiere saltar, para donde, porque le dicen, no aquí no está, no hay futuro, no te quedes más aquí. Porque los que se quedaron allá fue Jaime Castro, Jaime Castro es que iba allá. Sí, se quedó allá, sí, yo conocí y fue ahí. Sí, y se enterró. Bueno, otro, otro que saltó, pero ya por aquello de su posición social y todo lo demás, fueron los Lizarazos. ¿Su gobernador Lizarazos? Exacto. Pero los Lizarazos, los Lizarazos, ellos siempre fueron como de una élite diferente a la parte llanera. Dicen que... Estrato Once. Ah, caray. Pero si hubo otros, Mario Tineo... No, eso fue mucho eso. Bueno, Tineo es casi de la época... Tineo es de la época mía, incluso Tineo tocaba arpa antes que yo. Cuando yo conocía a Tineo, Tineo tenía once años. Ah... Lo trajo un grupo de Arauca, lo trajo, la delegación de Arauca al torneo de... Internacional de Joropo. Internacional de Joropo. Al segundo festival del torneo de Joropo. Ah... Y Tineo, yo me recuerdo que salía una en primera página en el periódico El Tiempo, él y su hermanito, y alguien más... Tineo era la artista del grupo de Arauca, y tenía once años. Entonces salía una en primera página en el tiempo, me recuerdo de eso. Esa fue otra generación con Carlos Rojas, ¿cierto? No, Carlos Rojas de mucho más acá. Después, sí, sí. Pero Tineo es de la generación de... Somos de la misma generación de Joropo. Pero Tineo me llevaba como un año en ventaja. Ajá. Bueno, entonces... ¿Cómo fue su llegada a Bogotá? ¿Cómo usted surgió? ¿Cómo...? Pues todo empieza... Todo empieza porque... Primero yo ya me cansé de... De que uno lo tenían allá en los festivales, era para amenizar Sancochos, y... Y no salía uno de ahí, y el gobernador, y camina a tocar allí gratis porque te conviene, porque va a estar el doctor fulano de tal... Todo ese lenguaje, esos discursos que... Pues pues... Que con eso uno... Se hacía castillos en el aire, ¿no? Entonces un día yo le digo a mi mamá... Que... Que... Iba a ir a Bogotá. A donde mi tío. Y entonces, claro, pues... Una arpa pelada en esos tiempos, era un viaje de ocho horas en bus para llegar a Bogotá. Pero yo me arriesgué. Me arriesgué y llegué a la aventura donde mi tío, a aguantarlo. A hambre. Y frío como un berraco. Porque Bogotá sí era frío, mi hostia. Así que yo... Ahí empiezo. Y entonces unos músicos... No sé a dónde me conocieron. En un bazar. En un bazar de esos de barrio. Y uno de ellos me dice... Yo estoy tocando en un restaurante por allá en el norte. ¿Sabe qué restaurante eran esos? Los arrieros. Los arrieros. Unos que quedaban por allá yendo para el parque Jaime Duque. Ahí empiezo yo. Y esos músicos... Después uno de ellos me dijo... Hostia, yo creo que este Luis Ariel Rey se lo llevaría, pero ya. Y ese músico conocía a Luis Ariel Rey y hace el contacto con Luis Ariel. Entonces, cuando Luis Ariel me manda llamar, ya Luis Ariel tenía un cuatrista venezolano. Pero Luis Ariel no quería a los venezolanos. Lo llevó porque no había nadie más. Pero estaban cojeando con el artista. Y Luis Ariel no quería volver a... Dadi ya lo había acompañado en algunos eventos. Y había salido muy bien Luis Ariel. Entonces Luis Ariel no quería volver a las guitarras punteadas. Quería ya seguir con él. Entonces... Ahí es cuando yo empiezo a ensayar con ellos. Pero Luis Ariel tenía un temperamento muy fuerte. Y yo... Y yo me sentía como... Como que... No me sentía al gusto ahí. Entonces otros músicos que me ven... Me empiezan a jalarme. Los hermanos Almanza. Era un... Tenía un cuarteto. Unos grandotes. Y Luis Ariel empieza a sentirse como celoso de que... Le iban a quitar al artista. Y bueno, eso fue una cosa. Yo... Lo cierto fue que la primer vez que salvo un toque con Luis Ariel fue a la casa de... Un hermano de Guillermo León Valencia. El ex presidente. Sí. Y es... Alvaro Pío. Alvaro Pío. Un hermano allá donde ponerme. Me convertí en el... Niño bonito de la fiesta. Entonces... Claro. Luis Ariel se sintió como... Envalentonado también. Y todas esas cosas. Así que mi carrera empieza al lado de Luis Ariel el Rey. Trabajo con él cuatro años como artista. ¿Cuántos años? Cuatro. Ah, ok. Como artista. Como artista. Después lo sigo acompañando pero ya... Ya con mi grupo, los vaqueros. Porque yo mando llamar a mi... A mi hermano. ¿Qué alcanzó? A grabar con Luis Ariel el Rey. Claro, claro. ¿Qué temas? ¿Qué número? Grabamos el Pavo Real que se venía en 78 en Sello Vergara. Sello Vergara. En Bogotá. Aquí en Bogotá. Sí. Eso lo grabamos en 78. Por el otro lado grabamos Chaparralito de Llanero. Porque venía de Venezuela esa canción Chaparralito de Llanero. Lo grababan en bloque, ¿no? Así, así. Sí. Eso sí. Esa época era el que se teló todos para atrás. Ajá. Y después hace su grupo. Funda su grupo. Yo mando llamar a Henry. Juan Henry. Henry Benavidas. Él lleva muchos años en Costa Rica. Él es el nacionalista allí en Costa Rica. José Ito lo conoció. Porque en esa época nos llama Radio Santa Fe. Y estuvimos en Radio Santa Fe. Nocturnal Colombiano. No, yo Rangel. Yo Rangel. A veces la entusiasmaba. Ah, o sea, inventía el piano. Sí, a la inventía el piano. Ah, inventía el piano. Ah, inventía el piano. Sí, era un radioteatro, ¿no? Sí, sí. Rellenaba. Pero cuando quedaba, ¿dónde? En el centro, en la 13? Sí, claro, en la 13. Yo tengo grabaciones. Sí, en siete. Usted tiene grabaciones. Yo le siento una copia. Yo le tengo una de 104. Sí, bueno, entonces mañana también le van a hacer a pedir en la casa de José Portacio. Guau. Claro, por lo pronto aquí en la casa del Maestro Lázides, y vamos a ir abusando aquí, pues, porque él tiene sus ocupaciones, vamos a ir resumiendo. Entonces, se sale, arma su grupo, los vaqueros. René de Vía y sus vaqueros. Sí, ahí cuando ya nosotros, como quien dice, empezamos a conocer Bogotá y empezamos ya como a ser conocidos por algunas. Porque con Luis Ariel logramos trabajar Noches de Candileja, de RCN, que es una cosa apoteósica en ese teatro. Después los tolimenses. Y entonces, después ya cuando nos independizamos de Luis Ariel, lo seguimos acompañando, pero ya como los vaqueros. Entonces, ya en Caracol nos dan la oportunidad y fuimos con los tolimenses en el show del mediodía. Y luego ya empezamos a tener, como quien dice, contactos y entramos a la grabación de ese yo, Vergara, y ahí es cuando hacemos el primer LP que se llama Cantar esa milla. Lo empezamos y se interrumpe, se interrumpe el LP porque el conjunto se desintegra. Pero grabaron ahí, había doce temas. Doce temas. Pero en la mitad se interrumpió. Los vaqueros, mi hermano se regresó, Henry, era el que Henry se los llevó David Parales. Entonces se dañó el grupo. Entonces, cuando se vuelve de nuevo a continuar con la grabación, en esa época me recuerdo que estaba Chile en la revolución más dura de Pinochet cuando bombardeó en el Palacio de Justicia, toda esa cosa, bueno, el Palacio de la Moneda. Y en todo caso, por esa misma época, pues yo también estaba atravesando, me cae la muerte de mi esposa, porque yo me había casado de bruto, ¿no?, con sólo 20 años. Y así es que esa interrupción, ese disco duró para salir, duró para salir casi como un año. Y entonces no tuvo mucha salida, porque todos saben, los conocedores saben quién era Seyo Vergara para promocionar un artista, lo más difícil que podía haber. Y entonces se desperdicia todo ese material. Pero ya yo Lima Pérez ya había grabado con La Rocha. Esa es otra historia. Manuel Jota La Rocha. Manuel Jota La Rocha. Entonces... Había grabado también con Los Caballeros del Llano. Sí. Con Hernán Quintero. Hernán Quintero, sí. Doce temas. Sí, eso ya es otra historia. Lo cierto es que lo mío es, cuando yo ya me, cuando yo ya me entro ya profesionalmente a la grabación, es cuando un periodista, Juan Romero. Juanito Romero. Juanito Romero. Juanito Romero. Sí, muy querido. Él fue el que me vincula, porque él era muy enamorado de la música llanera. Y entonces yo me dice, hágase, consíganse unas buenas muestras. Y yo, pues, ¿de dónde? Un hijo. Entonces un amigo, cuando tocábamos en el bar de Óscar Agudelo, tocábamos ahí en el bar de Óscar Agudelo, en la 17 con... ahí cerquita de la radio de Santa B. entonces Tulio Salazar Osorio que era el locutor también de la radio tanta vez que hace otro programa me relaciona con un con un paisa que tenía un rinconcito ahí donde él grababa discos y vendía en casero grababa discos y o sea, cogía un disco y lo grababa en casero y vendía el casero y eso tenía una cantidad de clintes así y él tenía esas grabadoras de carretela y le gustaba la música y a él era no, venga para acá y nos amanecemos aquí grabando y yo le hago un tranquilo no te voy a cobrar nada y ese es el que me da la oportunidad de hacer las primeras grabaciones para yo llevar a la Sony porque Juanito Romero en esos tiempos se llamaba CBS y ahí empiezan las primeras grabaciones que es cuando ya tenía los vaqueros entonces cuando meto a Manuel Orozco al grupo pero Manolito pues él siempre ha tenido una voz así carrasposa y todo entonces se burlaban los colegas bueno pero alguien me lo presentó y arrancamos y sí pegó el disco y ahí seguimos primero pegó quebrada blanca así fue con el con el sí ese fue el primero claro el que tope la presa yo quebrada blanca sí claro ese es el famoso de él bonitas sí y luego cierra la pancadena pues también pegó ahí sí en una tonada quebrada blanca no en una tonadita así en una tonadita eso pegó todavía es éxito sí todavía pero eso fue grabado con los René de Diez los vaqueros claro pero con la voz de Manuel Orozco sí porque Manuel era los vaqueros entiendo que tú llevaste fue un repertorio de música de la costa entonces aunque a mí me gusta porque tengo grabaciones de René tocando porros y todo eso bonitos entonces le dijeron a ella no más bien inclínese por la parte llanera no 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 como Sailor Raze no eso fue eso fue eso no fue con cuando yo llego a CBS yo llego es con música llanera el que me pidió eso fue Orbe ah Orbe Jaime Arturo Guerra Madrigal claro ese fue el que me pidió eso sí y nosotros grabamos Los Caballeros de la Canción de la Universidad Nacional grabamos con Orbe por intermedio de Jaime Guerra Madrigal porque yo había sido compañero de Guerra Madrigal trabajando en Radio Reloj como el locutor ambos éramos los exactos Jaime Arturo es el que me hace montar un poco incluso hasta una canción de ese Rómulo Caicedo tuve que aprenderme bueno entonces estamos hablando de qué finales de los 70 ya estamos hablando no estamos hablando de finales de los 70 finales de los 70 bueno y usted de ahí que pasó se vinculó a la Academia Luisa Calvo o no sí después de eso es cuando ya Luis Ariel es el que me lleva a la Luisa Calvo primero a estudiar ah Luis Ariel Rey sí él es el que me lleva primero a la Luisa Calvo a estudiar y ahí estaba Gentil Montaña que era el que enseñaba para que usted estudiara ya tomar clases allá como Gentil Montaña sí sí pero yo tenía que guitarra o arpa no guitarra porque arpa no existía en la Luisa Calvo yo soy el que empieza la catedra de arpa en la Luisa Calvo años después pero 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 qué pero entonces con el tiempo uno de muchachos muy travieso yo quería abarcar todo también quería tocar pie entonces empezando por las uñas pues el maestro Salabarrieta un ocojito de él de gafitas así muy buen profesor me estuvo enseñando un tiempo pero me dijo definitivamente no vas a poder porque las uñas no son el mejor consejo para eso y tuve que dejar el piano seguí un tiempo con la guitarra estuve como unos dos años con Gentil pero yo tocaba era más que todo lo mío era el oído porque es que si tú me pones una partitura ahorita yo no ya no yo dejé leer hace más de 40 años entonces o sea que con Gentil Montaña aprendí a tocar guabina sí yo no y yo toco todavía algunos pasillitos ya por intuición mía por ejemplo bochica y todas esas cosas a solista con el ritmo y la melodía y con arpa muy bonito no y claro yo con el arpa entonces después me metí a arreglar la voz me metí con el maestro Francisco Cristancho no Camargo sino el hijo de la academia sí en el centro de orientación sí ahí estuve como un año incluso ahí hice un concierto de solo música ganera con un quinteto buenísimo que la profesora de piano Ruth Marulanta sí quedé encantada y ya quería también como meterse en esa música también pero como en esa época es cuando yo empiezo a mirar cuando muere mi esposa mi esposa entonces yo ya como que después como que quise tomarla no sé saltar ya Bogotá ya como que sentía que me quedaba pequeña quizás era era muy sembrano todavía yo creo que cometí un error muy grande porque mi música iba así iba para arriba y al irme pues desde luego la compañía se desanimó ¿para dónde se fue? primero salto a España ¿en qué año? ya Gentil estaba allá pero Gentil estaba en París y entonces yo le mando una carta y él me dice bueno lo que mandó es decir que si si quería venir a aguantar a la beca pues que venga porque claro pero yo pensé que era una broma y era cierto entonces pero aquí yo cometí ese error de irme muy temprano yo no he debido irme tan temprano y sin embargo la Sony me volvió a dar un segundo cuando regreso la Sony me vuelve a recibir pero usted salió ¿para qué? ¿para estudiar? no, a donde el mundo me llevara a donde el mundo de Gitano de Gitano ¿todo en la calle? si, porque yo estaba yo estaba viudo y no, miento eso ya había pasado mi segundo matrimonio porque yo hasta era separado de mi segundo matrimonio yo era muy joven pero también cometí el error de volverme a casar muy joven ese fue el primer error y el segundo fue irme de Colombia cuando mi música iba para arriba ese fue mi segundo error y de ahí para adelante ya es otra historia ¿volvió a grabar? sí, sí seguí y entonces me dieron el chance y cometo el tercer error volverme ahí porque me salió un contrato para irme a trabajar a Belgrado con el Hotel Hilton ¿en Europa? sí ¿en Colombia? sí en Belgrado ¿se fue para trabajar pero con el ARPA? sí, ahí sí ya iba a contratar ¿pero ARPA llanera? no, no, no internacional yo ya yo ya tocaba en el primer viaje de Europa yo tocaba ya con Argentinos Chilenos Ecuatorianos Peruanos una vez me contrató una familia alemana y me tuvieron ocho días por allá en una en una en una casa de Zapuano Salpe donde no llegan sino las águilas y y yo mudo hablando porque yo no hablaba alemán todavía yo remendaba un poquito de inglés y bueno y chamboneaba el alemán pero quedaba uno ahí como animando la música animando ¿no? tocando sí, tocando de solista sí no, con tal de que yo les tocara ARPA estaba la música que fuera ya, bueno entonces ¿y después de cuánto pero ahí sí me regreso después yo me salvé de ese accidente aereo donde donde cayó un avión de Avianca ahí en España ah, donde murió Marta Traba Marta Traba ahí yo me salvé de Avianca eso fue en el 80 y ¿no era un avión? ¿yungo de Avianca? no, no en el Parajas ¿Aviaco? no, Avianca Avianca es una línea de aerea de España ¿Avianca? ¿un yungo de Avianca? sí ahí cayó Marta Traba y cayó cayó un guitarrista colombiano un caleno y cayó el mestobal también, sí y había un guitarrista muchacho que venía a hacer dos conciertos venía a hacer un caleño que estaba viviendo allá en Alemania buena guitarra ese muchacho quebravo tocando unas obras vamos de Fernando Sor ¿no le tocó entonces usted iba a viajar? ese vuelo no era para mí porque yo aparté el vuelo y me acordé que tenía un contrato ese contrato cuando usted canceló y cancelé el viaje vea pues pero ese yo iba a viajar de ahí para Bogotá a Bogotá en esos tiempos vea pues y no tantas historias esto que te esto que te acabo de contar no sé vea tú eres el primero que sabes eso porque eso no lo he contado a nadie créanme tantas entrevistas que me han hecho y hasta ahora me acuerdo de ese de ese vuelo episodio que aquí lo tenemos todavía bueno maestro entonces ¿cuándo se integra a la Academia Luisa Calvo? oh eso fue para antes de irme claro eso fue cuando recién muere mi esposa cuando recién muere mi esposa entonces cuando eso yo estaba ya mejor eso es cuando vuelvo y comento el error de casarme por segunda vez ya eso son ochentas ¿no? no 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 espérase no yo yo los unos te conocimos finales de los setenta te conocimos a ti en los setenta y seis setenta y siete exacto por ahí adelantico es que yo me voy hace cuarenta años setenta y cinco setenta y seis setenta y siete yo conozco a René en el setenta y seis yo me voy para España yo me voy para España casi en el bueno hacía poquito ha muerto Franco hace como dos dos años y medio dos años ha muerto Franco fue en el setenta y ocho en el setenta y ocho en el setenta y ocho fue un músico llanero internacional no por eso me decían el gitano del joropo mucha gente me conocían como el gitano el último cd que sacó que lo tengo yo que cosa maravillosa que cosa tan linda entonces usted cuando trabajó en la Luisa Calvo en el setenta si si eso fue como en el setenta y finales cuatro setenta y cinco por ahí por ahí cuando estaba al otro lado en la diecinueve con en la calle en la carrera diecinueve con con carrera diecinueve con calle cuarenta y nueve allá quedaba la Luisa Calvo ahi que orientaba ahi se funda la primer catedra la ¿quién estaba en el cuatro? no 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 yo iba a enseñar ¿por eso? no ah solo arpa solo arpa pero el cuatro lo enseñaba yo mismo y las maracas y todo eso porque yo era profesor de eso y Luis Enrique Rojas Luis Enrique Rojas era el director ¿y a quién formó ahí así? de ahí salieron varios de ahí salieron los González de ahí salió Rufo Sánchez ajá este los Manrique Pepe ¿qué? mucha gente pero Pepe ¿cómo se llama? que le decían también ah Peter sí sí Pedro Pablo de Pulver no 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 ese otro pero uno alto largo ya murió sí muchos muchos salieron lo que pasa es que no continuaron buen artista él te aprendió a ti sí muchos muchos que empezaron conmigo no continuaron y otros que aprendieron pero pero bueno yo no sé dónde